hola me los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre como siempre todos los viernes empezamos a hablar de vamos a hablar de los canarios de simple de ilusión y doble de ilusión que se habla de de decir no se sabe qué es lo que va a empezar mutación jaspe vamos a hablar aparece en el canario como consecuencia de traslada una mutación del lúgano europeo a los canarios que lo hizo avellán uno de los mejores genetistas para mí del mundo vale lo hizo a través del lúgano y del cabecita negra vale que pone aquí tanto castra y cabecita negra porque el lúgano dio bastante poco híbrido de que por híbrido no mutación de que podía tener descendencia y se lo pasó vale qué y dónde apareció bien lo ya lo ha dicho viene del lúgano y le presentó en dilución simple y se pasó al cardenalito se pasó al cabecita negra jose antonio bellambaño un gran que les quiero grabar la viario a lo pasó al canario mediante el cabecita negra y pasó al después negrito del bolivia y al canario a través del cardenalito pero fue jose antonio que lo fijó en el canario vale esta mutación en su propio pues es de simple dilución y se consiguió una doble ilusión cuando el hombre cruceó la dilución simple por dilución simple obteniendo 50% dilución simple 25 disolución doble y el 25 de ancestrales ancestrales normales vamos a llamar normales vale y que no aporta la mutación vale que os quede muy que muy muy claro esto señores este cruce escucha cuando hace la mutación jasper es doble dilución es que está rebajado para que sepa lo que estamos hablando cuando dice disolución simple o disolución doble que es de ese y de ese disolución es una aclaración del color o vale eso lo tenía los lúganos empezó y lo quería meter al canario fue muy difícil salió con los lúganos y se pasó al santo castra que tenía más crías no híbridas híbridas que no tienen normales y ya está y aclaraba el color de la melanina o vale porque también existe los canarios que no normalmente valen algunos ejemplos de disolución simple y dilución doble normal mira pluma de la izquierda jasper normal es un jasper normal es un cruce que ha venido de de los santos castra han venido de los santos castra para que los sepáis y del cardenalito venezuela pero al canario al contrario que nosotros lo hemos cogido vale después tenemos hemos visto disolución simple disolución tabla de cruces señores que esto es lo más importante los cruces vale hembra arriba macho abajo vamos a empezar hembra simple disolución con un jasper simple disolución nos da 50% de jasper simple disolución 25 de jasper doble disolución y 25 ancestrales o normales jasper normales jasper macho simple disolución por jasper doble disolución nos da 50% de simple disolución y 50% de doble disolución mitad y mitad vale y normales con jasper doble no da jasper la mitad normales y la mitad da igual que sea macho y hembra aquí no va por sexo os lo vuelvo a decir esto no va por sexo 50% no da simple disolución vale vamos a empezar macho jasper doble disolución por hembra jasper simple disolución nos da lo mismo jasper simple disolución la mitad y la mitad doble disolución doble disolución que va dos veces diluido es decir que va dos veces aclarado el color de la melanina vamos a ver jasper simple disolución con hembra jasper doble disolución todo da doble disolución vale pero nos da una cosa mala que la mitad de los huevos mueren es un gel letal es decir doble disolución con doble disolución gel letal mueren mueren ya está nada sin que mueren no se puede echarse el cruce porque se mueren claro vale vamos a empezar jasper doble disolución con hembra normal todo nos da no todo nos da la mitad de la disolución atento en este cruce es muy interesante jasper doble disolución con normal todo nos da la mitad porque esto estamos hablando de aclarar color esto es siempre aclarar color siempre siempre vale y ahora vamos con lo mismo mira si echamos un macho normal con una simple disolución la mitad simple disolución la mitad normal vale no mira que es lo mismo da igual que sea macho hembra aquí da los dos aquí va los dos los dos va iguales para que os quede claro vamos a mover macho normal con hembra doble disolución la mitad nos da la mitad de solución es lo mismo da igual macho que la hembra estamos hablando de colores esta es una mutación que nos ofrece que son hembra por todo aquí va nada más ligado al color que va descendiendo y lo que se dio cuenta vaya en su tiempo es que una simple disolución con una simple disolución nos daba una doble 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 disolución para esa ahí está el gran mérito que tiene un buen cruce y ahora nos queda el último que es normal con normal todo nos va normal en los mejores cruces o yo sería siempre un simple disolución una doble disolución si podéis si podéis o uno normal con una doble dilución siempre una doble dilución para que para tener colores claros y tenemos de todo de todo ahí tenemos de todo una simple con una simple también es un buen cruce pero a mí me gustaría simple disolución con simple disolución y simple disolución con doble disolución ya está y si queremos meterle algo bueno le metemos uno normal una doble que nos da que nos da que nos da ya está que nos da el 50% y después 50% por una doble por nos da muchísimo bueno pues señores yo espero que que os haya gustado esto está los canarios la para que la gente sepa lo que es una doble disolución una simple disolución que son cosas que mucha gente no lo sabe son cosas que van aprendiendo y aunque lo vea poca gente pero a mí me está gustando estos vídeos porque dan algo nuevo y tirando una información que bastante buena bonita y que se sabe poco vale pues sí señores me gustan mucho estos vídeos espero que os guste gracias por estar aquí y hasta otra amigos de los canarios también de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo ya sabéis todo lo que necesite la tienda el canario punto com tu tienda de confianza tu tienda de confianza la mejor tienda somos los número uno es por algo un saludo y que tengan buen fin de semana hasta luego